No me canso de verte, siempre me miras mal Y yo sé que buscas acción hoy Logro volver a verte, no me puedes peliculear Ya todos te conocen, cambias después de las doce Después de par de palos Si te buscas, es porque quiere vacilón y se tira Es porque quiere reggaetón y se fuma Es porque chicha, es porque hace lo que no tiene que hacer Si te buscas, es porque quiere vacilón y se tira Es porque quiere reggaetón y se fuma Es porque chicha, es porque hace lo que no tiene que hacer Si tú la vienes como bella parisea, como bella se tira fuego y no nebulea Y hace la tantita pa' que crean, pa' que le cojan pena y luego hacer de las de ellas batería, fresquería, denbow, todo el día, bellas andas en día con amigas lucidas, guías, Mercedes Blanco, encamonao, empabelao, con un musicón obligao, sonando lo más pesao. Con la noche encendía, tus amigas prendía, escuchando la canción que todas querían, las que todas pedían pa' perrear todo el día. Se fueron con knockout por la vía, saben que no puede que nosotros más, que le meta más, si te hace mal, no te controla, es que el parreo no le mete nadie, esto es pa' guayetear, deja de mojonear, te voy a guiar, te voy a coger, te voy a agarrar en la pared, te voy a pillar, te voy a besar, te voy a regar, con el lápiz labial te voy a quitar la ropa, pero después de par de copas yo te cacho, este macho chingotea mejor borracho. Yo quiero una gata calladita que en los cudos se entregue, sin decir nada, que solita se enrede, erótica, se pone cuando ella bebe, no te asustes cuando me pegue. Yo quiero una gata calladita que en los cudos se entregue, sin decir nada, que solita se enrede, erótica, se pone cuando ella bebe, no te asustes cuando me pegue. Si te cuca, es porque quiere vacilón, si se tira, es porque quiere reggaetón y si fuma, es porque chicha, es porque hace lo que no tiene que hacer. Ya le tiró, obligado a la suelta pa' que pruebe, dale no y se atreve, a quitarse la ropa, a ver, parte la boca, azotale la nalgota y se mueve. Ella rompe todo, ella cree todo, cuando siente que se viene, si te tira manita, a saber por qué, porque quiere que la pruebe. Boom, déjale caer todo el peso, como dice yo, ahora me la cojo y la dejo sin receso. Hoy me vestí de negro, porque ahí entierro, traje de cala tuya para mí, te mamerro, hierro pa' ti, mami, y la noche la cierro, abriendo tus piernas en mi cama hasta que la quiebro. Sé que tienes ganas, dale pa' mi cama, y no quiero drama, tú sabes que tú quieres todo nivel, que estás dando plama. Pues deja que le lo ganchas, nos licos y buen brava, pero le hace el party con mis sábanes que acaba. Yo quiero una gata callaíta que el oscuro no se entreguen, que solita se enrede, erótica, se pone cuando ella bebe, no te asustes cuando me peguen. Yo quiero una gata callaíta que el oscuro se entregue Que solita se enrede Que se come cuando ella bebe Y no está suerte cuando me pegue Si te cuja, ¿qué es porque quiere vacilón? Si se tira, ¿qué es porque quiere reggaetón? Y si fuma, ¿qué es porque chicha? ¿Qué es porque hace lo que no tiene que hacer? Si te cuja, ¿qué es porque quiere vacilón? Si se tira, ¿qué es porque quiere reggaetón? Y si fuma, ¿qué es porque chicha? ¿Qué es porque hace lo que no tiene que hacer? Ella sabe lo que hace Lo único que me gusta que le cojan pena Ella es amante del perreo Reggae pop o like Los jugadores estrella Con la película viviente Y su movie band El escritor, el escritor es la clara Te corten hoy El verdadero químico El reggaetón no muere Never Reggaetón for life Son for life